Comenzando un Domingo de Magariado. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bienvenido a Arquerra. Listo, ¿verdad? Hola, man. Cuánto mal dijo, te vayas, ya no te tienes que acordar. Ahí tenemos cuatro tramos. Vamos a salir a atropellar estos frenajes. ¡Ah, sí! Ya se la raspa a todos. 600, chicana. Prolijito, sin cometer errores. Por lo menos para no quedar pegados. ¡Jajaja! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! Si se abre, no se pare ahora seré por el agorde. ¡Vamos, loco, eh! Vamos a ir derecha a fondo, a seguir los árboles. Tenemos roto árbol, ¿sí? 40 derecha a fondo tarde. Tratemos el mismo tiempo que cojo. Encontramos un poco más la vuelta al tramo, a las curvas, a confiar un poco más, en tirarse. Me volví a trabar el burro, pudimos arrancarlo por suelto. Nos siento raro el auto, se mueve mucho, hace cosas raras. ¿Hace por la etapa? Sí, pero hay precio. ¿Hay precio? No, hay precio. No, hay precio. Rality. Viví la pasión desde adentro. Martínez, Cancio, Alonso, Escuncio. Bueno, Padilla, Michelli y Ceballos. Cuarto en la etapa. Cuarto en la etapa en el maxi. Siete décima. Cuarto. Bueno, quién se mete más. Padilla, Michelli y Ceballos. Ah, Michelli. A siete décima de Ceballos y a... Uh, está lejos Michelli. Música Está derecho. ¿Está lecito? Bueno. Lo aprendí como es la onda acá. ¿Esta va? ¿Qué se va a torcer, muchachos? Si esto estaba todo por arriba del camino, un golpe, nada. Nunca antes visto. Una prolijidad, ¿eh? Se me escapó, perdón. Esta bomboncita ya te estuvo de coco. ¿Eh? Si. No, el huevito que se agrandó un poquito el que había visto hoy. ¿Cómo salgo ahí? ¿Se ve bien? Ahí se ve bien. Saco los lentes, me pongo los lentes. Sí. Está listo. Sí, sale viendo. No hago nada entonces. Esta va atrás, perro, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No hay corvina. Tremenda, Alicia Zafar. Mirá, te voy a mostrar un cachitito. Decime. Sábado a la noche. Ya corrimos la primera etapa. Nos queda el día de mañana. Hoy los pilotos que van a comer, una corvinita asada. ¿Si? Fuimos, pescamos a la tarde. Hoy, corvina asada, Tieron. ¿Corvina negra? Corvina negra asada. ¿Así? le pegan una patada y no pasa la primera ronda lo dejó crudo en medio pero bueno se lo llevó corriendo y como había otro pescado así medio habían hecho algo de vacío les tiramos un trozo de carne a la gente y ahí pasó desapercibido y la gente quedó chocho así que pasa la siguiente ronda está camino está haciendo está haciendo buena letra porque quiere venir a la ruta a la seda así güey entonces he dicho que de aquí entonces son examen tras examen ronda eliminatoria para todos fede y él están peleando por un puesto y fede está cuidando bien el perro todo saque que va a estar dura yo no podía salir tendría que ser anónimo pero bueno no importa yo soy fede no sé si voy a ir contá que haces vos para ganarte el viaje reírme a veces y cuidar el perro a veces acá abajo el perro pero ahora van a empujar aquí las estrellas y se puede así que ahora empujan ellos para arrancar el agua y así pero los dos para que ninguno le saque ventaja al otro pulsar pinturas especiales diseño y pintura de cascos seguinos en instagram arroba pulsar pinturas especiales no sé si hay que levanten de adelante para poder hacer esto si no es un pichote en los dedos y sabe cómo está el aceite ¿está de adelante no más? si bueno y después levanta y levanta adelante y saca un chababón sacamos un chababón, sacamos para el líder y sacamos un revetema agronomía rojas centro de soluciones integrales de la red INNOVA de Bayer CropScience de la red INNOVA de Bayer CropScience y sacamos un chababón ahí está saco nomás el balón ahí está ahí está ahí está no le des más no le des más porque se ajusta la climatía manda de arriba después dobla fíjate que no esté pesado estoy chequeando todo lo que tiene de este lado todo lo que sea parrilla morraza amortiguador barro utilizador flexibre de freno pero aparentemente está todo bien hasta ahora por acá abajo Chile ¿cómo está? ¿todo bien? ¡oh! ¡oh perfecto! si no querés perderte ningún capítulo suscríbete a nuestro canal de YouTube Rallytube viví la pasión desde adentro que hijo de p*** boludo que hijo de p*** boludo siempre sale fácil porque sale con la mano ahí fue un poquito ahí va ahí va ahí va ahí está yo lo vi ni... ah ¿se cayó de tierra? si está en el piso ah si en el piso ¿lo ves derecho ahí John? ah yo no lo veo ¿todo en la vuelta? no lo tenés que tocar vos después de la gente está llegando están tiros con los dedos ¿no? todo sabe cómo está boludo a mí me parejo ah ah sí acaso ah sí á déjame el corte mi chocote ¿qué te bajó con las que le hubiera sido? ¿quién se corta un dedo? ah ahí se va a quedarse ¿qué le pasó? no sé no sé déjame quitarme dame 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 ¿te retorque este el podente vos ahí, Checo? si Yo toco esto sobre todo. Si te quedas, ve por ahí. Ahí es justo la parte platea. Claro, le da justo y mira. Viste ahí el cuerpo metálico donde tiene ese tornillo. Si no puedo de andar, me pongo encima la bala. Esta es la solución a los criollos. Alambre, precinto y el palito. Es porque el burro no anda. Pero bueno, a veces la antigua era golpearlo y arrancaba. Así que le vamos a llevar por las dudas. Igualmente no le paramos nada ahora. Así que es así. Estaba torqueando abajo del auto y se ve que me chorría de sangre. No suele ir para pasar. No lo puedo llevar un rato. No, llévatelo. Vamos a dejarlo aquí. Si, porque sabes que si no se va a pasar un rato. Eh, si. Vamos y ya tendremos. ¡Que le hagan los claritos! ¡Dale bomba a Toto! ¡Dale bomba a Toto! ¡Dale Toto! ¡Dale bomba arriba! No me gusta mucho eso, dale bomba. Bomba le dio tu tío. Chau, nos vemos ahora. Chau, nos vemos ahora. Chau. Chau. ¿Está? No, no, no. Noté ayer frenando en una, que en una chicana venía y como que... ¿En un tramo? Sí, en un tramo. Como que no lo cargué. Sí. Y cuando frené, como que se fue medio. Pero frena bien el auto. Sí, sí. Pero más abajo. ¿En la segunda? ¿No quedó más corto? No. Como que está más largo el pedal. Ah. ¿Quieres acelerar el piloto? Está ansioso por salir del segundo rulo. Y bueno, nosotros queremos la etapa. Vamos, vamos a tratar de ir por la etapa entonces. Si Axel la quiere, vamos a ir por la etapa. Vamos por la etapa. Igual que hoy. Sin arriesgar mucho. Derecha a fondo tarde. Tarde. Y 150 más. A los 150. Izquierda a 4. Poco tarde. Ojo afuera. 200. Derecha a 3 más. Muy tarde. La derecha que viene es de 3 más. Muy tarde. Y siguen 100. A los 100. Izquierda a 4. Tarde. Corta. Esta izquierda es 4. Tarde. Corta. Abrite para. Izquierda a fondo. No. Fondo. Fondo la izquierda. Vamos a acomodar la situación. 100. Izquierda a 6. A frenando para 80. Izquierda a 2 más C. 6 A frenando eh. Para 80. Izquierda a 2 más C. Prolijita. Sale derecha a fondo. Te fuiste derecha a fondo. 300. Retome. Izquierda a 3. Menos poco tarde. Sigue. Vamos. 1... 10. 50. Derecha 6 tarde. 6 tarde. 6 tarde. Tienes 100. Derecha 4 tarde. 100. Derecha 8. Larga RAT. 150. 8 larga RAT. 150. Vamos por el paso acá. Eso. Izquierda a 8. 150. Izquierda a 8. 200. Derecha 7 RAT por pasto. 300 más. Se suben a fondo. 300 más. Se suben a fondo. Se suben a fondo. Dale Cabe. Vamos Lucho. Sale 50. Derecha a fondo. 200. Suave izquierda a fondo. Y 200. 200 en el palo doble. Derecha 1. Corta tarde. Tranqui. Seguir los pables. 500. Chicana banquina. Derecha izquierda. Derecha 2 más. 150. Sobre derecha a fondo. Y... Izquierda a fondo. Larga. Poco larga tarde. Fondo. Poco larga tarde. Poco larga tarde. Y frena por 80. Chicana a la vez. Izquierda derecha 1 y medio. Mirá vos. No. 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 Que c*** que soy. No se ve. Hace el dibujo nomás. Ahí nomás. Izquierda a fondo. Bien, bien tarde. En los cables. No se ve. Izquierda de 6 vista. Muy tarde C. Vista muy tarde C. Para 80. Esta es vista muy tarde C. Para 80. Derecha 5 tarde. La derecha que viene 5 tarde. Sale con plancha a fondo. Y 800. Todo a fondo. Está al final. El fin. Es con leve derecha a fondo. Haceme la a fondo la derecha. Que lo parió. Estaba como más bobo de cola el auto. Sí, sí. Subimos como 4 segundos. Toda la alargada. Todo bobo de cola. Se ve que se soltó el piso. En vez de mejorar este piso se soltó. 18, 9, 14. Dale. Vamos. Gracias. Pero que raro. Y gomas nuevas. Peor al final. Viste que se agarraba mucho menos. Bien. Izquierda 8 más posible fondo. Raspord Pato. Vamos. Fondo. Izquierda 7 más. Esta izquierda 7 más. 300. Stop. 300. Izquierda a fondo menos. Poco tarde larga. Embocar el poco tarde. 200. Abre y separa derecha media corta. Embocar. 300. Fin. Y suave de derecha a fondo. Loco. Que loco. Parido loco. **** la loca. 15 peor que hoy. Con Arpesa Rally Team. Con Arpesa Rally Team. 5 hasta un 70 por ciento. Bienvenido a la era de la máxima eficiencia. Bueno, vamos por la última. Con todo 10, 2, 1, 1000 en árbol de frente, abrite para la derecha, 4 más. Frenamos en el poste caído con marca. Casa y a los 100, Chicana deja camino. Derecha, izquierda, 3, larga. Entra rápida. Esa izquierda larga a fondo después. Fondo a la izquierda larga. Y nos vamos a ir a 1000. Esto es todo a fondo acá. Y a los 1000 nos vamos. 1000, izquierda larga a fondo para 120 en carteles. Retome derecha 2, poco tarde. A fondo acá. Y a los 120, tirátela arriba en carteles. Retome derecha 2, poco tarde. Menó, eh. Raspastó. Raspastó. Y te va a ir a 600. A los 600, Chicana deja camino. Izquierda, derecha 2, sale a fondo. Vamos, Frenín, concentra. Vamos. Uno, obvio. 300, derecha 7. 200. Izquierda 7, poco larga que se abre. Vamos que ya se abrió. A los 100, derecha 5, tarde. A la derecha 5, tarde. 5, tarde. 5, tarde se curva. Abrete que está tarde. 300. Izquierda 7 más. Esa izquierda 7 más. 300. 100. Derecha 7, Raspastó. Derecha 7, Raspastó. Paso. 6, izquierda. Izquierda 2, tarde. 4, 3, 2, 1. Mimiendo. Derecha 1 más. Rápida corta. Cruza cable. Izquierda 2. Rena 20 antes de la marca naranja. Por derecha de la marca. La izquierda es 2. Rena 20 antes. Mimiendo. 200. Sube a fondo. 400. Chicana banquina. Después del último poste por izquierda. Derecha, izquierda. 1 menos. Ojo fuera. Sale a fondo. Sale a fondo. 200. Izquierda a fondo. Lerga larga. Fondo larga larga. Sale bien. A los 100. Abrete para izquierda a fondo. Tarde. No cagarse. Abrete para izquierda a fondo. Tarde. No cagarse. 300 más. Esa fondo. A los 300. Sube y 20. Derecha 6 más. Poco larga. Sube y 20. Derecha 6 más. Poco larga. Sigue 200. 6 más. Rápida. Tranquilo. 200. Topa izquierda. Dos más. Frenamos en el arbolito de la izquierda. Acá cambiamos el piso. Y nos vamos a 200. Derecha a fondo. Y a los 150. Chicana deja camino. Derecha 3 menos. Con izquierda dos más más. Es dos más más larga. No. Esta no. Y derecha a fondo. 150. Abrete para derecha a fondo. Poco tarde. La derecha es a fondo. Poco tarde. Fondo. La derecha. Top. No. No. No salió. No. No. Bueno. A mí el auto se va quedando. Para mí es el chanché. Bueno, cangurú. Culminamos otro rally. No fue lo que esperábamos. Pero bueno. 300 más. Chicana de mi lado. Derecha 5. Con izquierda 3. Poco larga. De la marca a mi lado hay 100 metros. Chicana de mi lado. Derecha 5. Ahí la vista de la goma. Con izquierda 3. Poco larga. Izquierda 3. Poco larga. Yo hago lo de no virgo. No te preocupes. 800. Derecha 5. Yo lo paro. Vale. No sería a fondo. 100. En el poste. Derecha 8. Y fin. En el poste. Derecha 8. Y fin. Vámonos más. Bueno. 1 y media menos. Y la derecha media tarde. Ojo adentro. Para la izquierda a fondo. 4. 400. Lomo suave. Apondo. 6. Quinto más. Vamos. 2 metros más. 40. Derecha a fondo tarde. Derecha corta. Apondo. Confío. Listo. Bueno. Vamos para la próxima. Cabe. Vamos Luchito. 8. 57. 5. Listo. A pensar en la próxima Luchito. Ya van a venir a... Volveremos. Volveremos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Hemos terminado un rally de Magariaga muy complicado para nosotros. Este último rulo muy complicado también. La verdad que nos pasamos otra vez en la chicana. Mucho. No sabemos si el auto se está quedando un poco. Que empeoramos nuestro tiempo. Si intento lo que lo hicimos más rápido. Pero bueno. Terminamos. Fue difícil para nosotros. Pero acá estamos con este lado. Así que. Vamos arriba, eh. Vamos arriba que se viene Córdoba ahora. Volvemos a la sierra. A lo que nos gusta. Así que bueno. Una carretita más. De todo se aprende. El llano también tiene sus complicaciones. Algún puntito nos llevamos. Y seguimos ahí en el campeonato pendiente. Así que. Vamos para Córdoba, eh. La verdad que todo bien. Fuimos un día sin errores. Así que. En el último tramo yo un poco más tranquilo por las dudas. Pero no, bien, bien. El burro ahora probé y no funciona. Menos mal que no paramos el auto ni se paró. Si no. Hubiera tenido que empujar el otro burro. El que va arriba. ¿Empensando a disfrutar el polo? Sí, sí. Esperando a ver dónde está el límite. Porque no lo encontramos por más que lo intentamos, ¿no? Pero. Pero él me va llevando a poco. Me va animando a que me vaya tirando en algunas cosas. Y. Y yo creo que. Que es un auto que tiene mucho potencial. Por ahí. Aquí en los llanos se complica. Pues rápido va el corte. A 163 kilómetros se corta. A la velocidad. Pero. Pero bueno. Ahora vamos a Córdoba a la sierra. Así que ahí. Ahí vamos a ver lo que tenemos. Te espera lo más alto del patio. Felicidades. Bueno. Muchas gracias. Un saludo a todos. Nos vemos. Se terminó una etapa, una carrera difícil para nosotros. No salió nada bien, básicamente. Tuvimos una pasada de largo ahora. Así que fue. Fue bastante. Bastante complicado. Pero. Pero bueno. Ya dijimos con Lucho. A pensar en lo que viene. Esto ya pasó. No puede. No puede tocar malas carreras. Y esa fue. Fue una de esas. Así que. A trabajar duro y dejar todo listo. Y. Y volver a ese. A ese gran resultado. Que tuvimos a principios años. Ahora tenemos algún quilombo. De potencia no acelera. De potencia no acelera. De potencia no. A ver si estará tirando. Perdiendo por el. Como una feria de aire. Algo de eso. Algo de eso. Tiene caos. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando Álvarez, José Silas. La foto de las autoridades. 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 De potencia no acelera. Se te tiene que ir. Si, tu sabes.